Dime tú si ella me quiere Luna, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Luna, tú querés como ninguna Luna, que de noche nos alumbra juntito con las estrellas, escuchando el canto Dime tú si no me crees como un grito que le pide al cielo Ese sueño que pobre del pobre no puede alcanzar Siempre se tiene esperanza cuando se quiere Puro como es el mío, que nunca se muere Ayuda, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere Por una sola vez Y yo la quiero a ella Mi canción que es como un grito que le quita el silencio Ese sueño que es pobre del pobre que puede alcanzar Pero siempre se quiere esperar cuando se quiere Mi amor, puro como es el mío, que nunca se muere Ay, yo, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere Una sola vez, era tenerte conmigo Una sola vez, apilado a usted de mi mujer Una sola vez, oye esta canción Una sola vez Una sola vez Muchas gracias 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 Gracias